Con el fin de apoyar la reactivación de la economía local, la Municipalidad de Pérez Celedón no aplica el cobro de los parquímetros durante esta última semana de diciembre y la primera de enero, por lo que las autoridades municipales hacen un llamado a los dueños de negocios y colaboradores para que no usen los espacios de línea blanca para parquear sus carros, sino que permitan a los conductores utilizar estos espacios, sobre todo para que puedan realizar con comodidad sus compras. La colocación de boletas por parte de los conductores para evitar una multa y también el cobro de parquímetros volverá el 9 de enero.